La situación que se vivió ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lamentablemente, lamentablemente, a pesar de que Extremadura apeló por activa y por pasiva a la cohesión del Sistema Nacional de Salud, a mí me importa lo mismo la salud de los madrileños como la salud de los extremeños y lo lamento profundamente que no se votase por unanimidad ese acuerdo que estaba pactado por la mañana y que inexplicablemente por la tarde no estaba pactado por determinadas comunidades autónomas. De no llevarse a cabo esas medidas, Madrid en este momento se convierte en una situación que puede afectar al resto de España y, por lo tanto, el escenario de abordaje de la pandemia en todo el país, como consecuencia de la no aplicación de esas medidas, si es que no se llegan a aplicar, que yo espero que las autoridades sanitarias de Madrid reflexionen y apliquen esas medidas. De no aplicarse esas medidas, tendríamos que tomar decisiones en las comunidades autónomas para estar en las incidencias más bajas por si ocurren situaciones como las que ocurrieron en la otra oleada. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud obliga a adoptar una serie de decisiones en el resto de las comunidades autónomas, de no acatarse en las comunidades autónomas que se encuentren con ciudades en esa situación, que es distinta a si se acatasen. Gracias. 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 Gracias.